¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Zelda y pues bueno, les la bienvenida a una nueva mini sección que va a estar en este canal, obviamente, pues hasta que salga ya mencionada en el título de este video 0.11.0, ¿ok? Y carnales, ya se dieron cuenta, son las primeras imágenes que están subiendo los creadores, o sea, cosas oficiales en teoría, ¿verdad? Porque ya ven que, bueno, ahorita es que de repente estos weyes como que se le da por subir cosas y no, vamos a agregar esto y lo otro y pues total no lo terminan agregando, ¿no? Pero pues bueno, ahora carnales lo que nos prometen, pues ahorita lo vamos a ver en este video, no lo voy a hacer muy largo, pero bueno, pues les la bienvenida a esta nueva sección que son las primeras imágenes de Minecraft P.0.11.0 Entonces, bueno, carnales, esta es información calientita, salió hace algunas cuantas horas atrás por la madrugada, algo así Entonces, pues bueno, vamos a comenzar, carnales, lo primero que les quiero mostrar es, este, pues bueno, el buen, este, Johan El buen Johan nos publicó hace unas 7 horas aproximadamente que había agregado una nueva, este, bueno, que había quitado, se puede decir, como que mejoró el zombie pigman Pues, si se acuerdan, carnales, ahorita les estoy poniendo esta es la imagen del Twitter, ¿no? Que dice que agregó un zombie pigman mejorado, el de la cara Y que, este, para 0.11.0 y que también están trabajando en las skins y una pinche carita sonriente así de, jajaja, ahora sí O sea, ¿quién sabe? La verdad no sabemos si creerles o no, ya ven que esto mismo lo habían agregado según, este, bueno, lo habían puesto en la Lo iban a agregar en la 0.10.0, cosa que no ha sucedido, ya estamos en la 0.10.4 y dudo que lo pongan, pues ya que, como podemos ver, va a estar hasta la 0.12.0 Y esperemos, que si ya saben que lo de los skins, carnales, va a ser algo para los premium nada más, este, para los piratones, acá como nosotros Que yo me incluyo, no sé, la verdad, tengo entendido que esto se va a vincular con la cuenta de Minecraft, o sea, la cuenta de Mojang que teníamos todos Pero ahora con los cambios que se hicieron de Microsoft, no sé, no sé cómo va a estar, pero según va a estar hasta la 0.11.0, ¿no? Eso en cuanto a los skins, que ahora sí están trabajando según en ellos, y que se agregó la cara del Zombie Pigman, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, carnales, esta es una imagen ahorita un poquito más ampliada del Zombie Pigman, como pueden ver, ya está Parecido al de PC, quizás ustedes no se habían dado cuenta de ese detalle, yo la verdad ni me había dado cuenta, jajaja Pero en la 0.10.4 o en versiones anteriores, el Zombie Pigman aparecía de esta forma, ¿ok? Que como pueden ver, tiene como toda la cara, este, de cráneo, se puede decir que ese es el cráneo, ¿no? Y ya con la nueva actualización que va a venir, este, de Minecraft P, va a venir ya más parecido al de PC, que es con una parte como de piel, ¿no? De piel caída, piel podrida acá, entonces bueno, ya se mejoró eso en la 0.11.0 Y otra cosa que es lo que más me importó, lo que más me atrajo de estas noticias del día de hoy, carnales, es lo que publicó el buen Tomaso Chechi Que como pueden ver aquí dice, es algo que se va a iniciar en la 0.11.0... Bueno, nada más le puso 0.11, ¿eh? Este vato fue inteligente, no fue 11.0 O sea, así como que deja la imaginación así de, eh, pues quizás en la 11.1, 11.2, fuck you Pero bueno, lo que supone, lo que van a agregar, es como pueden ver, bueno, vamos a ampliar un poquito más Este, la imagen, se supone que este es un menú, ¿ok? Donde, por ejemplo, digamos, ¿no? Ahí está, están tus mundos, la sección de mundos Y yo supongo que va a haber algún botón que va a decir, eh, edit Y en lugar de que nada más le salga la tachita, ya ven que cuando le das a edit, le sale la tacha de que si lo quieres eliminar Te va a aparecer este menú Que como puedes ver, este, es para, para cambiar, este Tanto de su web a la creativa o tu mundo ya existente, ¿ok? Y lo puedes, este, bueno, ahí dice, ahí mira, fíjese, también está un botón que dice Always Day O sea, siempre de día Eh, y también aquí el botón más importante es el que está en la parte inferior de la derecha Que dice Make Infinity o, este, hacer infinito O transformar infinito Entonces, pues, está chido esto, ¿no? Tus mundos viejitos, o sea, los que tenías en la versión Old O sea, que no podían ser infinitos Supongo que esto es más para los mapas que tenemos de 0.9.5 y esas cosas Quiero creer Y si no, pues ya mapas que por ahí se te fue el pedo que lo pusiste en Old Este, ya lo puedes, este, tanto cambiar el modo survival y creativo Que eso de survival y creativo Creo que no está total O sea, esto es un suponer Algo así va a estar Los botones de survival y creativo hizo en Fasis el tomazo Que no sabía si agregarlos o no O sea, si no sabía si era necesario Pero, pues, de ser de que si lo agrega, pues, se vería así Y el botón de Make Infinity, ese sí es de ley, ¿ok? Que se supone que era tus mundos, este, viejos Los vas a poder hacer infinitos Entonces, pues, carnales, está interesante lo que se viene para el 0.11.0 La verdad, muchísimo más interesante al menos que lo que puso la 0.10.0 Que la verdad, a mí lo único que agregaron en esa versión, lo único que me gustó fue que Cómo se veía la luna y el anochecer El atardecer y anochecer y la luna El sol, de hecho, también se ve bonito, ¿eh? Creo que eso fue lo principal que agregaron Obviamente, también agregaron que otros hay cositas Y las antorchas también Es otra parte importante No sé si agregaron más cosas Lo único que yo me fijé, pues, ahora sí que fue lo más visual, ¿no? Pero bueno, carnales, esto es en cuanto a lo que va a venir en 0.11.0 Ya hay una fecha de salida, se estarán preguntando ustedes No, carnales, todavía no hay fecha de salida para 0.11.0 Pero, pues, ya saben que de cualquier forma aquí va a estar Carnales, las noticias, obviamente, como pueden ver Ya eran de horas anteriores Si ustedes quieren enterarse así Como que en cuanto salgan las cosas Ahí están los administradores de la página de Facebook De La Madriguera Aquí abajo en la descripción está el Facebook oficial Y ahí, carnales, mis administradores me hacen el paro ahí Muchísimas gracias, carnales, de publicar siempre las noticias Las aplicaciones, todo lo que salga Pero así de paquetito, así en cuanto salga, güey Ahí está publicado Yo me tardo, obviamente, un poquito más en lo que hago los videos En lo que me doy cuenta Ya que tengo otras cosillas por ahí Complicadas Entonces, bueno, carnales, pues, ahí los invito a que vayan a la página de Faces Que ustedes son nuevos, pues, les encargo que se suscriban Ya saben que toda esta información va a estar aquí en este canal Antes que en ningún otro lado Y, pues, ah, carnales, muchísimas gracias por Pues, por estar aquí, por su tiempo Ya saben, dejen su like si les gustó esto Los invito a que vayan a ver las series que tengo Que es Minecraft Pocket Edition Sky Islands Diversity Más a ratito vamos a subir, ok, el capítulo de hoy de Halo 2 Estuvo, estuvo bueno, carnales La verdad se los recomiendo Ya saben que se sube como eso de las 6 de la tarde Entonces, pues, nada Muchísimas gracias por haber estado aquí Dejen un comentario Y suscríbanse Compartan el canal Y nos estamos viendo próximamente Muy buena vibra Bye No me rendiré No me rendiré Jamás No me rendiré No me rendiré No me rendiré ¡Suscríbete al canal!